Amigos, Telemundo se prepara para una gran noche junto a tus artistas favoritos. Ya se dio a conocer que Gaby Espino y el galán Aarón Díaz serán nuevamente los anfitriones de los Premios Tu Mundo 2014. Y Beth Machin nos dice más. Adelante. Ya es oficial. Gaby Espino y Aarón Díaz serán nuevamente los conductores de Premios Tu Mundo. Y con Aarón Díaz una vez más. ¡Ay, imagínate! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil esta noche! No, no, no. Él es súper profesional, súper simpático. La verdad, hicimos una buena química en los Premios del año pasado y nos la gozamos. Bendito sea el camino que trajo el camión, que trajo el cemento, la cal y la arena para hacer el pavimento donde está parado este monumento. ¡Ay, Dios mío! A mí nunca me habían dicho eso. ¡Qué rico! ¿Pero qué opinaron de tener que trabajar de nuevo con Gaby? Es exactamente lo que quieres como pareja, ya sea en una telenovela o para conducir en este caso, ¿no? Es muy divertido trabajar con ella. Premios Tu Mundo honra lo mejor de las novelas, la música y los deportes. Justamente, Aarón y Gaby están nominados en varias de las categorías más importantes de este año 2014. Sí, nominada como actriz protagónica, nominada creo que... Pareja perfecta con Aarón y con Carlos Conce. O sea, doble, doble nominación. ¿Cuál tú crees que va a ganar? No sé. Este, los dos, las dos parejas fueron increíbles y bueno, no sé, ya depende del público. En cada gran show que Telemundo prepara siempre hay sorpresas. Esta vez no será la excepción. Y según nos cuenta Aarón, este año habrá una que nos dejará todas las mujeres sin aliento. Por ahí me contaron que Rafa Maya, Eric Heiser, Soler, Chocarro, todos los protagonistas de Telemundo no le llegan a nadie porque es súper secreto, pero hay un medio tiempo ahí donde van a hacer una presentación de ellos haciendo un número de striptease. Bueno, esperamos que no sea broma porque lo vamos a estar esperando con muchas, muchas ansias. Y para conocer la lista completa de los nominados y comenzar a votar, los invitamos a entrar a premiostumundo.com, diagonal, vota. Las votaciones estarán abiertas hasta el 12 de agosto al mediodía. Ya saben, comiencen a votar ya. Todos los fans, aquí gana el que los fans lo apoyen, así que votar por su favorito. ¡Gracias!